Tras una espera que duró largo seis meses, la Cerevía de Obras Públicas de Tarapacaya tiene a su nueva autoridad. Se trata de Eugenio Hidalgo, sociólogo de profesión y que cuenta con un extenso currículum en donde destacan los cargos de exdirector regional de Corfo y exmiembro del directorio de la zona franca de Iquique, entre otros. Su nombramiento no estuvo exento de polémicas, ya que algunos representantes del sorismo, entre los que se cuenta el secretario general de la Cormodesi, Marco Pérez, cuestionaron la elección del titular debido a su profesión. Eso también habla de, no sé quién lo habrá dicho, pero habla de no tener claridad de qué es el MOP. El MOP tiene un equipo profesional, técnico, temendo. Ahí hay un equipo potente y que son en definitiva los que hacen el trabajo. Respecto de este tema, el cupo que dejó el ex-Seremi de Obras Públicas y representante del sorismo, Sergio García, pretendía ser reemplazado por otro miembro de la colectividad. No tengo idea de eso. A mí, el ministro o la presidenta nos ha preguntado respecto a eso, no le podría responder. Más allá de la polémica, el nuevo titular entregó su punto de vista sobre los desafíos que enfrenta hoy la región. Conociendo la realidad de Tarapacá, yo separaría en dos grandes ámbitos que tienen que ver con el desarrollo de la infraestructura pública para que Tarapacá pueda seguir creciendo, que ese es un tema. No tenemos que olvidar que Quique es una ciudad puerto y Quique está en una situación geográfica especial. Tenemos un farellón al frente que hay que superar cada vez que queremos ir a las comunas del interior. Entonces, hay un tema de conectividad en general y de infraestructura que necesitamos nosotros desarrollar y pensar hoy día para los próximos 15 o 20 años. También dio cuenta en esta primera entrevista sobre los proyectos que siguen pendientes. Por otro lado están las acciones y las obras que permiten mejorar la calidad de vida de las personas, digamos, en el más corto plazo. Y ahí efectivamente está el estadio, el teatro, a reponer las iglesias en los distintos poblados del interior. Entonces, ahí tenemos dos focos bastante grandes que tienen una diferencia en términos del tiempo en desarrollo, pero que vamos abordando paralelamente. La autoridad espera trabajar en conjunto con las demás entidades para que los resultados sean óptimos en beneficio de la región. En ese sentido, yo estoy abierto y de hecho voy a hacer un trabajo muy cercano con el municipio, fundamentalmente Quique, que tiene una serie de iniciativas con las comunas del interior, que también hay que mejorar su conectividad sin duda. Así que vamos a estar presentes con harto terreno y al lado de la gente. El nuevo Ceremi de Obras Públicas comenzó su mandato recorriendo las oficinas del MOB para conocer a sus colaboradores, con quienes tendrán la importante misión de llevar a cabo uno de los cargos fundamentales para el desarrollo de la región de Tarapacá. Y vamos a tener también desafío importante, sin duda también otra de las cosas.